Te amo, Andrés Iniesta, no te vayas. ¿Qué pasa si tú naces? La cortera de Balmes, 393, anunciando un asesinato o un incendio cada cuarto de hora, eso pasaba en casa, sí, para que papá o Quique, su hermano, saliesen corriendo con sus leicas al hombro para fotografiar lo que fuese y, a menudo, llegasen antes que las mangueras al incendio o precediendo al guardia al lugar del crimen. ¿Qué pasa si tú naces? ¿Qué pasa si tú naces? Los otros, peleando por lo que ama, aún amándonos apasionadamente a los Pérez de Rozas, mantenían una amistad única con el mítico Ladislao Kubala. ¿Qué pasa si tú naces? ¿Qué pasa si tú naces? Esa amistad. La fantasía que los Pérez de Rozas Dimas vivieran las vicisitudes y, sobre todo, los éxitos, los goles, los títulos y, por supuesto, las noches de fiesta de Kubala. La compasión y un interés tal que, en cuanto veían algo indispuesto al ASCI por exceso de fiesta, lo tomaban en sus manos y, bajo la supervisión de la inolvidable Lina, la secretaria amiga del fenómeno azulgrana, lo metían en una sauna, lo sacaban sano, lo llevaban a dormir y, al día siguiente, estaba listo para golear. ¿Qué pasa si tú naces? Era la época de auténticas amistades. ¿Qué pasa si tú naces? A ellos les importaba poco la locura del click actual, lo que querían era que su amigo estrella, astro, futbolista, mito, crack, de 10s, sí, también de 10s, se repusiese de la fiesta y brindase una nueva tarde de gloria a la parroquia azulgrana. ¿Qué pasa si tú naces? ¿Qué pasa si tú naces? Que lo llevaremos, que lo llevaremos en brazos a la mesa de masaje de Emil y Ricard, que lo mimaremos con nuestro aliento y abrazos, pero que necesitamos que siga aquí, donde lo podamos ver y oír cada día. ¿Qué pasa si tú naces? ¿Qué pasa si tú naces? ¿Jugar? ¿Qué pasa si tú naces? ¿Qué pasa si tú naces? Pues que juegue lo que quiera, lo que pueda, lo que le dé la gana y, sobre todo, que no se preocupe que el primero que lo adora, y eso seguro que lo sabe don Andrés, es. Pero, insisto, yo no tengo con don Andrés, y mira que lo amo y admiro. La relación que papá, Quique y Ramón Dimas tenían con Kubala, así que no podré decirle que siga. Insisto, me temo que cuando uno dice lo que dijo don Andrés, ya está en otro sitio. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué cree que ha llegado el momento de irse? Ya veo que, al final, Leo Messi será el único que entró de niño en la masia y se jubilará con nosotros.